Hola a todos, ¿cómo están? Resulta que Maxi me pidió que haga un video en el que saludo a todos por San Valentín. Justo yo lo voy a saludar para San Valentín que estoy a 800 kilómetros de mi casa, con mi mujer en casa esperándome y llego la semana que viene. Les mando un beso grande y espero que lo estén pasando, no mejor que yo, pero sí más cerca de sus afectos que yo hoy. Les mando un beso muy grande, feliz San Valentín. Gordos, si me estás viendo... ¡Gordos!